¿Qué es la religión de los romanos? Muchos historiadores todavía no se pueden explicar cómo un imperio tan poderoso se haya venido abajo y cómo una religión tan débil, con tantas posibilidades de prosperar, se haya impuesto como la religión de Occidente, por excelencia en Europa. Y por eso nos introducimos al pareo paleocristiano. La arquitectura paleocristiana que desarrolló una cultura funeraria importante. Las catacumbas, que algunos historiadores todavía no se ponen de acuerdo si eran lugares de reunión en momentos de persecución, de las persecuciones cristianas, las catacumbas romanas, pero en sistemas de galería complejos para enterrar a los muertos. Y las basílicas, que esto es lo que nos interesa llegar. La basílica, que es un edificio civil de la antigua Roma. Lo tendríamos que haber puesto en el capítulo anterior, pero lo ponemos ahora por una razón que nos interesa más. Las basílicas, que estaban en Roma, eran los edificios civiles de mayor dimensión. ¿Qué eran? Es como si fuera, a ver, vamos a simplificar. Un patio peristilo egipcio, pero techado, con una boda de medio cañón tal vez, techado. Y en un extremo tenía un espacio semicircular que va a estar la autoridad civil, si era un tribunal, el juez, si era un mercado, a lo mejor el dios del comercio. Esto se llama ábside. Bueno, cuando el emperador Constantino manda el edicto de tolerancia y luego no solo se tolera el cristianismo, sino que va a ser la religión promovida desde el Estado, Constantino le hace un regalo a los cristianos. Ustedes saben que los cristianos, a diferencia de las religiones pre-cristianas, para el cristiano lo más importante, si seguimos la última cena, cuando Cristo dice, haced esto en conmemoración mía, lo más importante para el cristiano es la asamblea, reunirse. Asamblea en griego, ¿cómo se dice? Eclesía, iglesia. La iglesia es el lugar de reunión. Pongo el contraste porque acuérdense que para los griegos el templo no era el lugar de reunión, toda la reunión alrededor. El templo es para la estatua de la divinidad, el templo pre-cristiano. Incluso en muchas religiones actuales. Yo recuerdo que durante muchos años frecuentaba la India y hay muchos templos de distintas corrientes del hinduismo, que el templo no es para que la gente se junte. Entonces hay una especie de policía religiosa que con un palo los va corriendo a los peregrinos. Esto no es para reunirse. Hay todo un complejo alrededor. El templo es para la divinidad. Para los cristianos es todo lo contrario. No importa tanto de dónde nos reunamos, pero nos reunamos. Entonces Constantino, todo para explicarle que estos grandes edificios civiles se les va a regalar a los cristianos para que se reúnan. Entonces la basílica, que es un invento civil romano, se transforma en una construcción religiosa cristiana. Las primeras basílicas se construyeron previamente para otros fines, como les dije antes, tribunales. Pero después las siguientes van a ser con este mismo formato, pero para la iglesia cristiana. Entonces, por eso les quería señalar que tenemos mucho, le debemos mucho a la planta basilical, que está presente en tantos edificios posteriores, la planta basilical. Incluso, aclaremos un malentendido, que después lo vamos a reforzar con el capítulo de arquitectura religiosa. Le decimos basílicas a muchos edificios que no lo son. La basílica, ¿cuál es? Las verdaderas están en Roma, que son las que les regala Constantino a los cristianos. Basílicas mayores. Que la mayoría de estas basílicas mayores, creo que sobreviven cinco, en Roma, pertenecen a la ciudad del Vaticano, es decir, del estado que manda el Papa. Pero, por extensión, se les da un título de jerarquía a otras iglesias que están en otro lugar. Se las hermana con estas basílicas. Pero son de otros estilos y de otras conformaciones espaciales. Las llamadas basílicas menores. ¿Cómo te das cuenta? Porque tienen un decreto en mármol que dice, el Papa tal declara, decreta que esta es una basílica menor hermanada con la de Roma. Basílicas menores hay muchas. Fíjense, la basílica de Luján, que ni siquiera es catedral, porque no tiene la cátedra al sillón del obispo, que está en Mercedes. Pero por su historia, como es nuestra iglesia más importante, se la declaró basílica menor. Además, por acá pasó Pío Nono cuando todavía no era Papa, en el siglo XIX. Basílica menor de... ¿Cuál es esta? Muy famosa también porque acá el Papa descubrió su vocación sacerdotal, la de San José de Flores. ¿No? Planta también no es basilical. Y la Santa Rosa de Lima, que es un edificio relativamente nuevo, nuevo, del siglo XX, que tiene una planta de cruz griega o cuadrada, porque está hecha en una esquina. Entonces, a la iglesia católica una señora de dinero le dona un lote que está en una esquina. Vieron que los lotes en nuestras manzanas son cuadradas las que están en la esquina. No puedo hacer un edificio basilical. Entonces, ¿qué hizo Cristo Ferser? Tomó como modelo la planta central de las iglesias bizantinas, que vamos a ver en el siguiente video. En síntesis, arquitectura paleocristiana también hay una gran herencia que se va a seguir replicando a lo largo de la historia del arte. Gracias. 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 Gracias.